hola blanca hola good evening good evening veo que estás veo que estás en otro cuarto estoy probando me engañaron no para nada no como si a veces no escucho nada se me van a enseñar that's a problem when we don't have a very good sign no tenemos buena señal so that happens hello Olga how are you doing Olga can you hear me hi hello yes I heard you ah you are hello hello yes so 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 you are thirsty like a thirsty esta sedienta ok maybe we have some internet complications and let's see hello hello what hello who Carlos Escamilla hello good evening hello teacher ok are you working are you working or are you at home I am in the home ah well that's nice you are at home ok because I know that you are busy sometimes you are busy you are too busy right yes that happens that's good that's good Yolanda Jolie are you there hello teacher hello how are you doing I find teacher I find teacher very good at home or at your boyfriend's home no at home alright are you sure yes ok that's good let's see hello Luis Martinez hi teacher good evening good evening ok that's a nice living room you have on your back yes ok that's nice ok how are you doing tonight I am fine ok what time did you get home today you Luis five five at five five o'clock ok so you are going from your house to the to your job yeah 30 minutes ah 30 minutes ok that's good that's nice hello Norma veo que así me está viendo Norma como que le debo algo ok hello Norma how are you doing I'm fine teacher are you ok well I'm fine I feel like the weather is really hot siento como que bastante calorcito sí yes necesito algo bien helado quizás un refresco refreshment ok I like your t-shirt hello Francis aquí tengo una mangoneada si quieres ajá oh mangoneada ok honestly I don't like them I don't like mangoneada but if you like well mango yeah of course that's a good let's make a survey survey es una encuesta ok Carlos Escamilla do you like mangoneada do you like mangoneadas so 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 ok maybe it depends of the flavor 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 is sabor I think there are different flavors ok Francis what are the ingredients of your mangoneada the ingredients mango 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 and sugar 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 daddy ok that's good maybe lemon no sugar no ok that's good how do you say fresco refreshment or refreshment only only refresh ah ok it is frozen como está congelado ok that's good Alex hello pero espero espero que se descongele para tomarme solo el fresquito así como frozen esperemos hi good evening hello Alex good evening do you like mangoneadas yeah I like it with pepper with ah with pepper lemon salt lemon that's good well I like I like minutas only with lemon salt and pepper for tea oh yeah yeah it's that's really nice ok hello Carolina how are you doing hello teacher hello how are you tonight good I'm fine I'm fine I'm fine me gusta tu bufanda pero no recuerdo como se dice bufanda ¿tú recuerdas? eh I don't know I don't know ok pero le vamos a preguntar a Blanca do you remember Blanca how do you say bufanda in English no no Luis Martínez I know you remember no teacher no come on and you have a very good memory tenemos una memoria así como de banco de datos a ver cuántos gigas ok let's see Olga do you remember bufanda lo dije una vez hace tiempo cuando éramos jóvenes bufanda Olga my my banda no bufanda ah bufanda ah don't remember ok mencioné Scarf Scarf mencioné al tío de Simba Scar Jolly ¿qué significa Scar? solo Scar sin F I don't know Scar 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 era como una marca eh sí es cicatriz cicatriz ajá como la que nos dejan las mujeres ajá entonces Scar Scar es cicatriz con F Scar es bufanda ok Scarry face teacher Scar face I think that there is a movie Al Pacino or whatever I don't remember Al Pacino Al Pacino right that's really good similar to the Godfather right parecido al padrino yes yep that's very good like gunsters movie hello Liz Borja how are you doing hello Luis I find teacher hello are you okay oh yeah okay that's good that's nice and do you like mangoneadas Luis Borja I like oh okay I like you like okay Ana Solis hello Anita Ana Ana can you hear us puedes escucharnos nos escuchas Ana yes Ana say hello hola teacher perdón me fallé del audio me di cuenta que gran fiesta tenemos ay lo voy a invitar son las fiestas sanas please okay Jolly como que se va a ir de party así se ve como que si después de la clase son sanas son sanas son sanas no nada que ver lo que pasa es que acabo de venir de trabajar no no hay problema okay you can go to party and then the after party tomorrow tomorrow teacher tomorrow is brighter and the body will know el cuerpo lo sabrá mañana okay okay hello Eric how are you doing man good evening guys I'm good you feel good nice microphone so please that's it thank you okay so Eric we are talking about mangonadas do you like mangonadas in my case I I don't like it I don't like well neither me tampoco yo what is the meaning what is the meaning la acción de de los dientes rechinar ah rechinar ajá déjame ver rechinar porque green es como masticar sí es como irritate podremos decir porque green es como remachar cuando ustedes mastican la carne tiene que ser masticada 32 veces so my teeth are irritate are like sensitive are sensitive in my case too ok sorry Eric yes green green es lo que le comentaba ajá green rechinar ok como machacar that's it thanks thank you Ángel hello how are you doing Ángel hello good morning good evening good evening good morning good morning good evening good evening good evening good evening ok Ángel do you like mangoneadas eh yes I like much too much ok much what do you prefer mangoneadas or minutas eh minutas ok minutas I have an uncle my uncle he loves minutas with lemon with salt with pepper and with honey al limón sal chile le pone miel eso es lo que le gusta él a really crazy minuta ok and here we have some words and I need let's see just give me give a minute I'm going to close some tabs ok I'm going to ask to Anna antes que se vaya de after ok Anna hello quiero que me pronunces the vowel please pronounce the vowel complete no the red letter las letras en rojo son las vowels las red I la A ¿cómo se dice? I no se me olvida así te estoy haciendo I es la que más se me olvida I no I I O no espérate ¿cómo se dice? es que no miro espérame ok es que estaba otra es que tenía el cuadro ahí excuse me I think you are texting I I I I O you ok thank you thank you very much Carolina I need you to say the letters as I am pointing them necesito que las digas así como las voy señalando ok comenzamos Carolina you start hi hello pronounce these letters please you you continue O A no I I I I I I y esa esa sí la sabes A A ok that's it thank you ok now we have the articles y Nelson no se me ha conectado pero le voy a pedir a Carlos que me ayude ok so we have articles ah and the ok so we have the pronunciation before consonants and before vowels ok so Carlos you say this one and this one and then Eric will help me ok the book con la S please pronounce the books yeah that's it next this the dogs thank you ok Eric can you help me ok the apples the elephants ok the apples oh sorry ok the apples the elephants that's nice perfect ok recuerden eso siempre consonante y vocal ok so here we have agree or don't agree ok let's see Jolie do you agree getting married young young joven casarse joven no do you agree or don't agree don't agree don't agree don't agree ok single forever soltera por siempre no 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 eh the 40 years at 40 yeah ah le vamos a poner le vamos a poner esto um let's see the ya en la veje va a poner no 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 the question will be no the statement should be the ideal age ok esta va a ser la pregunta también ok the ideal la edad ideal but first getting married young ok Carlos what do you think do you agree or don't agree about getting married young casarse joven no 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 ya te va a agradecer ajá ok yes ok yes ok no problem ok but if you say no what is the ideal age cuál es la edad ideal que tú consideras is approximately 30 30 years 30 31 no 3 0 sorry ah 3 30 30 ok thank you thank you i need to hear francis francis opinion ok habla suavecito para que no te regañen ok do you agree or don't agree don't agree don't agree ok what is the ideal age for you to get married ah depends depends on what depends on the person ah ok depends on the person por ejemplo no lo no lo puedo decir todo en inglés pero por ejemplo intenta cuando una mujer quiere tener hijos no los puede tener muy adultas ah las enfermedades encima ok depends on the biological issues sí como que también depende del tema biológico verdad más que todo en el caso de que quieran tener hijos no es obligación but that is ok but the ideal age la edad ideal para casarse 30 ok 30 30 years ah 30 years creo que todos andan en el mismo ok let's ask ángel creo que muchos regañan ángel por nuestra cuerpa pero ok gary mary john agree or don't agree don't agree don't agree what is the ideal age for you for you for me 35 35 35 ah ok that's good ok that's good thank you eric what do you think gary mary john john agree don't agree what is the ideal age for you eric i'm sorry teacher can you repeat this ok do you agree getting married john casarse joven agree or don't agree oh in my humble opinion i don't agree getting married young ok and what is the ideal age for you what would you recommend what would you recommend first i think i think a better situation economic a better better economic situation better economic situation ok habrá una edad there is an age a specific age for you uh 35 35 ok could it be good thank you thank you luis borja ok do you agree getting married young casarse joven yes no eh agree or don't agree don't agree don't agree ¿cuál es la edad ideal for you 25 25 oh ok that's it that's good thank you norma what do you think i don't agree ok what is the ideal age for you 30 30 yes ok that's good thank you and let's see blanca gary marry young casarse joven agree or don't agree don't agree don't agree ¿cuál es la idea la edad ideal the ideal age for you 30 ah 30 casi todos andan por dicen por los 30 creo que están arrepintiando todos ustedes ok let's see carolina luis martínez ok i need your opinion strongly the experience ajá i agree you agree pues sí ya estuvo de ese i married 21 years ah you have been married 21 years 21 años ok what is the secret ¿cuál es el secreto? creo que todos quieren escuchar eso i have 36 years i married ok let me see what age did you get married ¿a qué edad te casaste? 21 21 yes sir that's that's good yesterday yesterday birthday ah you had your anniversary ah yes anniversary how many years cuántos años 36 36 36 años de casado wow congratulations todos te deben de una poposa mirave y un café yes say hello to your wife well thank you from this class de esta clase dile que lo felicitamos y que adelante ok continue with the celebration continúen con la celebración ok ok thank you ok ángel toma nota what is the secret what is the secret some tips algunos tips mira norma hasta más se acercó mira ok algunos tips ahí que pueden ayudar Luis Martínez no quiere dar los secretos sorry teacher yes could you mention good communication good communication ok confianza confidence confidence yeah ok no celos celos ah jealousy no gelo no gelo miren quien se está riendo Norma quienes son los que se ríen además Carlos ha de ser de los que revisan el chat ángel ya no se diga ok i'm going sorry my wife yo soy de los que me lo revisan sorry 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 my wife don't touch my bag my phone nothing ok she doesn't touch no toca nothing nothing ok because she has confidence porque ella tiene confianza right yes sir yes sir you don't give like any motive no das ningún motivo para la desconfianza right oh sí bueno tal vez sí pero es posible que haya una buena comunicación cambiamos de tema let's talk about another thing ok so ah by secret perdón ok thank you thank you for that important information Olga let's see ok Olga do you agree about getting married young casarse joven yes don't agree sorry don't agree don't agree ok what is the ideal age cuál es la edad ideal para ti que podría recomendar recommend to get married when I married the first eh twenty twenty five ok you get married ajá the ideal 30 30 ah ok thank you thank you creo que esa es la media everybody said well most of you eh the majority of comments eh were about 30 ok but it's ok if you get married at 25 in the case Luis Martinez got married at 21 years old ok so that depends that depends on the case depends on the economic situation as Eric said it depends on the emotional aspect that is very important because not just because you are pregnant or the couple is waiting for a baby si estás esperando por un bebé puede que funcione puede que no depends es como una ruleta la rueda de la fortuna al parecer ok let's continue eh yesterday we were talking about have and has verdad have and has significa tener ok have es para la mayoría de pronombres y has para las terceras personas las que siempre nos dan problemas ok pero sé que no vamos a tener problemas verdad Olga bien para hacer una negación decimos doesn't have o sea ese doesn't have es para todos verdad have es si es afirmativo has para terceras personas pero si vamos a hacerla negativo es doesn't have para todos ok así que vamos a hablar este bien vamos a hablar de los cabellos pero vamos a decir que algunos de sus compañeros no tienen ese cabello por ejemplo voy a mencionar a Francis yo podría decir Francis doesn't have straight hair estoy diciendo que Francis no tiene el cabello liso verdad ella es colocha verdad entonces no tiene el cabello liso ok Francis menciona algo sobre Ángel que no tiene no hable de dinero sino que del cabello verdad que es lo que no tiene si no tiene rubio Ángel doesn't have Ángel doesn't have blonde blonde hair blonde hair ajá no es rubio solo canas solo canas no pero esa es parte del glamour ok Ángel you go select another classmate selecciona otro compañero y tiene que decir que algo algo que él no tiene verdad menos el amor de ella todo relacionado quien lo va a seleccionar yo lo voy a seleccionar sigue Ángel ok Ángel you go Ángel ya se iba a acostar Ana ok Ana pero no sé cómo es Ana hay que verla Ana aparece ahí manifestate ya miren ya arregló el glamour vaya eso hola hello ah bueno bueno no me puedo los nombres ya vi ya vi lo menos ok Ana go ahead ok Ana doesn't have hair hair ginger ginger hair ginger ginger hair ok thank you Ana you go select another classmate Eric go eso ya Eric doesn't have 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 ¿qué te refieres con eso? black or brown ¿qué? bad ¿a qué te refieres con eso? calvo quizás ah bald 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 doesn't have bald hair has has bald hair bueno fíjate que los los hombres somos propensos a eso eso es una de nuestras preocupaciones Eric you go ok se va a descartar conmigo Olga no 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 ok she doesn't have curly hair curly hair ok that's good thank you ok now let's go with hello Irma how are you doing good hello good evening very good very good le estás papeando Ángel que estás cambiando de pared igual que Ana ok ok Irma we are describing people's hair hair el cabello de las personas entonces selecciona alguno de tus compañeros y tienes que decir doesn't have que esa persona no tiene este tipo de cabello o sea lo opuesto por ejemplo vamos te ayudo quiero ver escojo a alguien si es es Nelson está creo que Nelson me lo están regañando ok another Luis Borja Luis ok Luis Martínez o Borja Martínez ok go Luis doesn't Luis doesn't have short hair lo tiene largo como Rapunzel yes that's it Norma you continue Yolanda doesn't have curly 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 hair ok thank you Yoli you go select another Yolanda Yolanda ok 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 estoy ya no 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 lo veo manifiestense espíritus inocentes ay no que terrible ok aquí 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 está Carlos Carlos de camión ajá dale reventalo go he he hasn't no he doesn't have he doesn't have curly hair curly hair ok thank you Luis Borja please select another you have to describe the opposite tenés que describir como un adjetivo pues please ok teacher alex ok alex doesn't have doesn't have curly curly hair ok thank you ok I'm going to check the list voy a revisar la lista y quiero comentarles algo yo sé que algunos de ustedes some of you have some problems for the class schedule para lo de las bueno el horario de clase pero sus minutos se van acumulando perdón es como que es un un conteo de minutos por las sesiones de videoconferencia yo paso lista y yo obviamente reflejo esa lista verdad a mis superiores pero es importante mantenerse en la clase porque son minutos que se les van contando entonces es como un vaciado de datos y depende ustedes deben de cumplir con cierta cantidad de minutos verdad entonces para hacerles un recordatorio estamos en terminando casi la segunda semana vamos casi a la mitad después de esta semana hay un examen que se llama midterm que es como que como para evaluar como va su rendimiento verdad a medio curso y también recuerden hacer las tareas verdad the homework don't forget them no las olviden verdad voy a pasar la lista ok you're going to check the list please can you you can say hello hi good evening i'm here i'm alive estoy vivo ok alex saldaña the first alex are you there yes thank you ana solis hi angel thank you blanca carlos carlos escamilla yes thank you carolina mejía carolina yes right i am alive ok me alegra que estés viva eric i'm here thank you francisca i am here de mangoniada girl irma here i am julián ok another laura liliana laura te vi por ahí hello hello good evening good evening good evening luis martínez yes right i teach her stay in the light say carolina stay in the life come on like the bg's son ok luis borja here i am teacher ok that's good nancy nancy no la vi por acá ok it's not there let's see nelson no right nelson no norma hi hola 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 walter borjas yes thank you hola walter borjas no wendy creo que wendy ya no la hemos visto yolanda jolie yes i am here teacher thank you thank you bueno vamos a ver si nancy se me conecta porque aparece lo que la vi por acá ok let's see there is another form hay otra forma para decir yes i have a question yes i have a question teacher yes when it's negative cuando cuando sea negativo entonces no vamos a decir doesn't have sino doesn't have si déjeme explicarles esto quiero ver si tengo acá ok déjeme ver aquí le voy a tener si le voy a más que todo hacer como una retroalimentación de los auxiliares ok los auxiliares normalmente bueno siempre sirven para modificar este para modificar las oraciones específicamente el verbo entonces se recuerdan que yo les había comentado aquí se hace más les había comentado que le agregamos ese a los verbos ¿verdad? decíamos work works ¿verdad? y todo eso entonces cuando tenemos un auxiliar que es acá pueden ver acá tenemos walk ¿verdad? entonces walk significa caminar miren aquí decimos he walks she walks it walks pero acá ya no está el walk quiere decir que este auxiliar como que esta ese pasa aquí y ya no ya no es necesario modificar ok quiere decir en resumen que la s solo se la vamos a agregar a las afirmativas y las negativas vamos a utilizar el verbo normal igual que en las preguntas vamos a utilizar el verbo normal el auxiliar es el que hace el trabajo para modificarlo yes ok 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 you're welcome vamos a ver otros ejemplos con respecto a eso de hecho ya casi quería comentarles sobre eso con otros ejemplos ok there is there are different forms to say entiendo hay formas para decir entiendo y una de ellas es por ejemplo I understand no understand understand verdad I understand I see verdad I understand significa entiendo I see significa ya veo cuando le están explicando algo que ah ya veo ah ahí sí verdad es lo como les menciono son estas frases que nos ayudan como para que el inglés sea fluido y que no sea todo robótico que estamos aquí como traduciendo sino que tiene que ser un poquito más fluido ok cuando decimos got it ah ya lo tengo verdad got it igual que esa gotcha estas normalmente siempre les digo al inicio las maneras como más formales para expresarse y también les doy un par de informales por si las por si las escuchan o alguna vez lo van a utilizar verdad este got it y ese gotcha es como cuando le estoy explicando algo y dicen ah ya caí ese es digamos como el equivalente pero I understand es cuando le están explicando algo y dicen ah me entiendo ahí sí ya veo pero got it es como que ah sí ya caí ok so let's practice microphones off please micrófonos apagados ok I understand again I understand I see got it gotcha gotcha ok that's it questions about here about this creo que no hay preguntas fácil verdad entonces recuerden que yo siempre les estoy mandando si las pueden copiar excelente si no pues tómenla en captura pero yo igual les voy a mandar todas estas presentations se las envío a WhatsApp para que ustedes tengan todo este vocabular verdad algo que también quería comentarles es que las conversations creo que todos las tienen les voy a dar una sugerencia algo que tienen mis otros estudiantes yo también enseño desde imagínense les enseño a los chiquititos desde kinder 4 hasta bachillerato y también enseño a pues hay otros cursos de adultos o sea que les enseño casi a todos a todas las edades pero a los que algo que sí les ayuda es tener un glossary un glossary es como un glossary una lista de palabras ya sean nuevas o sean algunas que les hace se les dificulta pronunciar si se dan cuenta en cada conversation vamos encontrando nuevas palabras repetimos palabras anteriores y encontramos nuevas palabras esas nuevas palabras es importante llevar un record porque si ustedes solo van leyendo aquí se los no se les olvida sino que van acumulando esas conversations es importante tener presente todo ese vocabular porque lo van a utilizar así que my recommendation es you to have a glossary record es como tener como un record o un sí un glossario en un cuaderno o una libertita ir anotando todas esas palabras o incluso en un celular pueden tener un bloc de notas ¿verdad? sobre esas palabras porque se dan cuenta que las estamos repitiendo y no podemos avanzar a it is difficult to continue with more complicated conversations if you don't get basic conversations ¿verdad? es más difícil llegar a conversaciones más complicadas más complejas con vocabulario más técnico más difícil si no comprendemos lo básico entonces lo básico es un pilar fundamental y espero que sí vayan aprendiendo todas estas palabras ¿ok? les dije ayer que iban ¿tener cuántos? 25 segundos 25 segundos 25 segundos para describir a alguien ¿verdad? puede ser su crush si quieren o su ex necesito solo 25 segundos ¿ok? creo que algunos ya están listos ¿quién podría estar listo? to describe 25 segundos y les tomo el timing ¿verdad? siempre es importante si no lo han hecho pueden hacerlo en este momento ¿verdad? revisen el vocabulario de los adjectives ¿verdad? no hay problema ahorita pueden hacerlo pero si ya lo tienen listo mucho que mejor ¿estás listo? sí yo soy mi amigo ok ella es Elizabeth ella vive en Santa Ana y lo último que no tiene cabello largo dijiste ¿verdad? entonces she doesn't have she doesn't have eso es todo Alex very nice description thank you ok any other person volunteers ahorita solo van a pasar cuatro one question teacher yes I I write she she likes because ah she likes 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 de que le gusta ajá ok like si digo si pongo she likes se escucha como ella ella vivir sí lo que pasa es que la es she lives lives entonces así dijiste pero es she lives el verbo es live I live you live she lives ok 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 that's all thank you sí la tercera persona lo hiciste perfecto con la ¿verdad? solo es la lives lives ok ok any other solo van a pasar cuatro o cinco porque vamos a ir así por segmentos ok yes ok Norma go Irma perdón Irma Norma que Norma me debe pista ok yes thank you she is Jennifer Lopez she is 15 years or she is ginger music pop high color brown brown and pink long 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 hair she is like gold best 10 club ok thank you Irma solo un detalle ¿verdad que Jennifer Lopez she is 50 años ¿verdad? no how old is she? yes ok entonces en el caso que 50 es 50 porque si decimos 15 es 15 y Jennifer Lopez no tiene 15 ok pero es 50 es lo único ¿verdad? ustedes si quieren si se pueden quitar la edad ustedes sí pero ellos no ok no problem thank you Irma very good 50 ah Francis yes dale con todo lo puedo decir no lo hice pero no lo hice pero vamos a ver procrastinating improvisando como toda en la vida mi persona mi favorita es mi mamá ella es una madre single ella tiene long hair ella tiene ella tiene long hair ella tiene por algunos por algunos por algunos she has a story story home house ok thank you thank you lo único que sería she she's a single mother ¿verdad? porque dijiste mother single solo eso single mother que es madre soltera ¿verdad? ok bueno ha luchado bastante ¿le debes? pagale ok thank you thank you francis too much too much yes too much ok ¿any other person? necesito two more me two more no two more two more yes I am I am ok Norma and then Ángel ok Norma and then Ángel ok she 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 is Maria she is a secretary she is very intelligent she is young and beautiful she is hard working and responsible she is white skin she has brown and short hair she has brown eyes she is slim she is single she likes coffee ok very nice nice thank you ok Ángel you go it's your turn ok Max important is my sister my sister your number is Edith she is a male one metros 60 centimeters ok meters one meter 60 centimeters my my sister she has she have two sons ah nice my sister is teacher oh good perfect she has one store perfect she has long long hair ok thank you Ángel thank you just two details solo dos detalles como estás hablando de ella tienes que decir her name el nombre de ella su nombre her name ok yo escuché your name y your name sería yo como soy su hermana ajá entonces her name sería para ella y lo otro muy bien dijiste que tiene una tienda y creo que tiene hijos verdad entonces my sister dijiste my sister she has entonces solo era my sister has o solo she has de ahí el resto estuvo muy bien te felicito that's nice thank you thank you ok seguimos como se dice como se dice tienda store si como quiero ver yo creo que hay negocios acá que tienen eso de store quiero ver las tiendas pequeñas aún me meto algunas dicen store ajá ajá verdad que sí productos variados como que fueron dólar estaba pensando en alguna pero se me ha olvidado bueno no se me ocurre ninguna ahorita ok thank you ok now we're going to practice vamos a practicar un poquito y hoy vamos a tener tres conversations tres partes de conversations así que vamos a ir con los days of the week que es una pues una conversation son tres short conversations hoy vamos a trabajar con algo que se le llama las short conversations son conversaciones bastante cortas que pueden tomar lugar en el corredor de un trabajo verdad porque por ejemplo jolie se encuentra en su trabajo she's working and she sees a colleague ve un colega no se va a estar hablando 30 minutos bueno a veces sí pero no se va a estar hablando tanto tiempo because there are short conversations conversaciones como de pasillo cortas y esto es necesario saberlos ok so the team this is a conversation about the days of the week es acerca de los días de la semana y es bien corta así que vamos a tener que ver si podemos tener tres o cuatro necesito que hagan dos screenshots y les voy a decir dónde deben de hacerlo ok 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 sorry yes here this is the first one tenemos cuatro conversaciones pero esta es la primera and here we have conversation one and conversation two ok ya verdad ok and then y también tenemos la siguiente que son conversation three and conversation four que serían esas i need another screenshot necesito otra captura de pantalla if you notice these are like very short conversations and these are like 20 seconds quizás de 20 segundos 25 segundos para hablar inglés no siempre tenemos que hablar mucho tiempo sino que lo necesario ok so let's see vamos a ver la primera what days do you work i work monday tuesday thursday and friday i don't work wednesday wow that's a nice schedule bien vamos a hacer algo para practicarlo de un solo mejor voy a elegir a alguien de ustedes y si hay alguna duda vamos a pues a rectificar verdad aclarar ok francis and eric you start please porque son los primeros que veo acá number one man and woman first yeah you're ready you go what what day do you work i work monday tuesday thursday and thursday i don't work wednesday wow that is a nice schedule yeah but i saw i don't work on saturday and what about you i work monday to friday nice you have weekend off yes i never work on saturday or sunday ok thank you thank you very much ok aquí necesito que digan tuesday and thursday tuesday thursday y el resto bueno creo que hay questions hay preguntas sobre la pronunciación de alguna de estas o de significado cuando decimos off significa en este caso día de sueto por ejemplo nice you have weekends off o sea que tienes los weekends los fines de semana libres cuando tenemos dates off son días de sueto días libres yes la segunda oración de woman teacher que dice i work yeah but i sometimes work no no perdón la tercera woman what is notice shoulder what is nice shoulder schedule vaya vamos a hacer algo vamos a cambiarla por agenda agenda ok agenda y en la otra conversación de la otra semana vamos a a ingresar con la schedule ok schedule porque veo que eso les está limitando yo lo que necesito es que si la aprendan pero también necesito que no solo por una palabra se me se me detenga necesito que avancemos más ok licenciado yes yep yep la pronunciación de thursday la otra es thursday ok thursday y thursday como thore como thore de los avengers thursday y este es thursday ok ok micrófonos apagados thursday 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 vamos a escuchar una pronunciación luis borja me ayuda con esta tuesday thursday please come on luis borja you can ok please tuesday thursday perfect ok let's see carolina please help me tuesday thursday necesito necesito que me ayude con estas dos please yes thank you yes thursday 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 y thursday ok thank you very good bien aquí estamos con las con estas vamos con la segunda ok es number two me va a ayudar carlos escamilla y me va a ayudar blanca ok ok carlos you start when who is the party this party is on saturday yes oh i had one again on saturday oh that's what i am only free on sunday sorry on sunday i am okay recuerdan como se dice esta palabra ya la hemos usado en tres conversaciones bueno entonces ok recuerden sunday como el sorbete que venden en la nevería sunday verdad oh that's too bad i am only free on sunday free significa libre verdad también gratis en algunos casos ok let's see alex number three and liliana please alex what day do you have english class i am have class from monday to free day ok sorry i have class vamos otra liliana i have class from monday to friday monday 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 ok thank you ok continue when do you have math class física i have whole math math matematic coach раз anthony monday monday jeżeli sign네 monday go cyclone pergunthe Aquí vamos a eliminar esto, ¿verdad? Y aquí, Luis Martínez, ¿cómo pronunciamos miércoles, Luis Martínez? Wednesday. Wednesday. Yeah, that's it, Wednesday, sin la E. Yep, thank you. Ok, continue, my friend, man. Wow, you have a busy schedule. Ok, busy schedule. Claro, la podemos cambiar por agenda, ok, para que no tengan dificultades y después utilizamos schedule. Woman, please, I know. I know. Ok, thank you. Olga, you're going to help me. And let's see Luis Martínez, please. Woman, man. Olga, when? When do you play soccer? I play on Tuesday and Friday night. Nice. I only play on the weekends. Really? Can I play with you? Yes, we play on Saturday and Sunday. I play at the park at 10. Great. See you this weekend. Woman. Woman. See you there. Thank you. Como la canción de John Lennon. Ok. See you there. Thank you. Recuerden, the weekends. The weekends. Very good. Hay problemas con alguna pronunciación, alguna palabra? Creo que no, verdad? Está bastante fácil. Right? Bien. Ok. Let's see. Vamos a practicarlo en este momento. So, let's make the break. Ok. And let's see. Let's see. Four conversations. Conversations. Let's see. ajá francis está huyendo de mí no te escucho nada mujer nada nada ya lo hice démon yo era woman pero comenzamos y como decís martes y jueves como decís martes y jueves ¿cómo decís? tuesday tuesday wow, this is a nice agenda yeah, but then something work on saturday what about you? sometimes sometimes work on saturday what about you? ok I work monday to friday nice you have weekend house yes, I never work on saturday or sunday vamos a la siguiente when is the party? the party is on saturday wow, I have a game on saturday and that's too bad 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 bad, ok I am only free on sunday sorry, on sunday I am busy that's it what days do you have english class? hmm I have class from monday to friday when do you have math class? I have math class every day every day? every day? oh what about history class? I have history class on wednesday wow, you have a busy agenda I know ok, continue when? when do you play soccer? I play on tuesday and friday nights nice I only play on the weekend really? can I play with you? yes we play on saturday and sunday at the park at great see you this weekend see you them well fíjate que tu pronunciación es buena francis pero creo que a veces te arrebatas un poco a veces no es necesario hacerlo tan rápido sino que pronunciarlo bien because your pronunciation is really good es muy buena tu pronunciación pero creo que a veces te arrebatas como dice la canción te pones muy eléctrica ¿de ahí? como que te arrebatas un poco te pones como eléctrica ¿verdad? no te no te como no te desesperes por hacerlo rápido solo pronunciarlo bien porque si lo pronuncias bastante bien pero por ejemplo los días de la semana por hacerlo un poco rápido se te fue el avión porque si sabes como se pronuncia yes nunca me habían dicho eso ¿qué nunca te habían dicho? sorry pronunciación es buena por eso me he salido desde donde estaba no ¿y cómo te decían que no tenías una buena pronunciación? no es hablar mal porque es el lugar donde yo trabajo pero no mencionas el lugar sí, sí no es necesario que lo mencione pero estaba como más atrasada de todos los demás de todos los que estábamos en el grupo y a la que menos sabe there are some cases algunos casos en eso y eso desmotiva yes I know sí que eso es así ok vamos a ir a la sala principal porque necesito avanzar y tenemos we have other conversations tenemos otras conversaciones ok so Francis Francisca I I ok everything ok Sí, eso es bien. Ok, eso es bien. Sorry, excuse me. Francis, I'm sorry. ¿Qué me ibas a comentar? No, I'm sorry. I don't say. Ok, I'm sorry. I don't say. Es que ya te iban a inspirar y me salí aquí para clase. I'm sorry. No, yo le dije, teacher, no me digas sí. Ah, ok, ok. ¿Y tu nombre? Es tu nombre, I'm sorry. No. Ok. What happened to you? Francis is telling me that she would like, ¿a ella le gustaría another name, right? ¿Que le gustaría otro nombre? Yes. In my world, in my yo, Ellie. In my city, Ellie. My family, Ellie. Ok, they, yeah. In my school, Ellie. Ellie. Always, Ellie. Ellie, ok. That's good. No, Francis. Ah, ok. No. Chica. Ok. So, thank you. Do you have, or do you have any complication with the vocabulary? Solo vamos a ver unas palabras que son nuevas. Ok. I need you to pronounce sometimes. Sometimes, con S al final. M, ¿verdad? La M. Y también, al final, vamos a pronunciar la S. Sometimes. Como una canción de Britney Spears. Una romántica. Uh, mucho que. Sometimes. We have another game. That's too bad. That's too bad. I am only free on Sunday. Math class. Math class. Every day. Como una canción de Bon Jovi. Every day. History. Tenemos history y tenemos story. Como Toy Story. Ok. La diferencia entre Toy Story, o la diferencia entre story, es que story es una anécdota, es algo de ficción que no necesariamente es cierto. En cambio, history es la historia netamente cierta. So, history y story, como History Channel, ¿verdad? El canal de la historia. Ok. Busy agenda. And, I only, I only play on the weekends. Me gustó cómo lo hizo Luis Martínez. Really? Can I play with you? ¿Verdad? Esa es la forma de hacer las preguntas. Can I play with you? Ok. That's it. Questions about the vocabulary? Ok. Let's see. Olga, ¿cómo digo ocupado? En inglés. How do you say ocupado? En inglés. Busy. Thank you. Francis, how do you say martes y jueves? Martes, Tuesday, jueves, Thursday. Thank you. Irma, how do you say miércoles? West, no, Wednesday. Sorry? Wednesday. Wednesday. That's it. Thank you. Norma, how do you say, thank you. ¿Cómo dice fines de semana libres? How do you say that? Weekend free. Weekend off. Weekend off. Pero si dices free, es que tú estás libre. Ok. Free significa libre. Como free Willy, liberen a Willy, creo que han visto esa película, The Nava Yena. Ok. Y también cuando dice algo free, ustedes ven y ven algo que dice free, agárrenlo porque es gratis. Ok. So, that's it. And, let's see. Here we have some. I have a question. Yep. How can I do to speak fluently? Ok. What tip? Ok. I can give you like two or three tips. First, it is important to read like run on sentences, como leer oraciones algo rápida. Leerlo. The basis is reading. La base es leer. Lean en voz alta. Eso me ayudó bastante. Me ayudó a leer. I used to read History Channel or History Magazines. Veía, pueden ir a algunos sitios web que se lo voy a enviar. ¿Verdad? ¿Me recuerdan? Le voy a enviar algunos sitios web donde usted, ahorita no lo puede decir, ¿verdad? Pero sí se lo voy a enviar para que puedan leer contenido en inglés. Pero contenido que sean temas diferentes. Por ejemplo, no temas solo de conversation, sino que ya de otros temas. Yes, Eric. Pero aunque no pueda entenderla o primero tengo que traducirlo. No, no, no. You don't have to translate. You just have to read and you're going to see that there are some new words. Hay nuevas palabras. Por ejemplo, hay muchas palabras que es television, communication. Hay muchas palabras que también, por ejemplo, en Asian. Y tú te vas a ir adaptando esas palabras. Si lees, por ejemplo, acerca de las ballenas, de whales. Va a llegar un momento en que tú vas a tener vocabularies related to whales relacionadas a las ballenas. O you can talk about aliens. Puedes hablar acerca de los extraterrestres. Lo importante acá es que leas en voz alta at least five minutes every day. Si pueden leer cinco minutos a quince minutos todos los días. Entonces, that really helps you to get fluent. Te ayuda a hacer como más, tener más fluidez. Créanme que sí, porque yo lo he hecho, a mí me lo aconsejaron. Y eso realmente ayuda. Puedes escuchar conversation, pero mediante tú estás practicando y practicando, te vas a dar cuenta que tu lengua se va como pues ya desenredando. Y le sugiero eso. One question. Yeah. El off que usamos en weekend off es diferente. En las tiendas hay un off como de descuentos. Ya. La diferencia en eso. En este caso son por contextos. Por ejemplo, cuando utilizamos el get, que tenía como 32 significados. El get se utiliza para conjugarlo con otras palabras. Entonces, el off, en este caso, cuando le digo turn off, your camera, turn off, turn off, yes, the microphone. Entonces, ese off es parte, digamos, bueno, es un sufijo. Es una palabra que se utiliza para, es como un comodín. Porque a veces ya, 60% off. Off. 80% off. Que es un descuento. Entiendo. O sea, por lógico que tiene que ser un descuento. Yes, yes, yes. ¿Sí? Sí, vos tenés la clara cámara. Sí, la casilla es regla. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Sí, todos lo tienen. Ok. So, en el caso de Eric, y para todos ustedes, lean cinco minutos, revistas, libros, incluso la Biblia. En la Biblia hay bastante vocabulario bien complicado. No complicado, sino que es diferente. It's quite different. Exacto. Incluso la Biblia en español, les salen unas palabras que uno se queda con. Entonces, en español, en castellano también tenemos que aprender. Y cuando lean, grábense. Grábense cinco minutos todos los días, leyendo. Se van a dar cuenta que su inglés poco a poco va a ir, no borren esos audios. Ahí ténganlos. Y se van a dar cuenta como poco a poco van a ir mejorando. Mister. Sí. Ahí este, I Off, es también de Zancudo, Repalent. Ah, sí, I Off. Es cierto, yo compré uno hace años. Sí, I Off. Pero ese es como para alejarlos. Como get off, get off here. Entonces, ajá, para eso es. Ok, Eric, that's one of the tips that really helped me. Eso sí me ayudaron bastante. Si ustedes pueden adoptarlo, créanme que les va a ayudar. Ok, you're welcome. Yes. Y con lo de los tips que usted dice, ¿qué es mejor, leer o ver películas en inglés con subtítulos en inglés? Es que es ambos. Lo que pasa es que Eric is asking me about to get fluence or fluency, la fluidez. Entonces, hay, digamos, habilidades que son activas y pasivas. Las pasivas son como cuando uno recibe información. Cuando lees, es una actividad pasiva. Y también cuando escuchas, ¿le entendés? La diferencia es que cuando estás leyendo en voz alta, estás produciendo. Y esa actividad se vuelve más activa. Ajá. Entonces, claro, me pueden decir, teacher, pero es que yo lo entiendo cuando usted me dice algo. Yo lo entiendo todo, pero no lo puedo hablar. Ah, porque ustedes tienen que articular vegetable, busy, weekend, schedule, todo eso. O sea, si ustedes lo entienden muy bien, pero ¿qué tanto lo están articulando? ¿Qué tanto lo están practicando y pronunciando? Ahí está el detalle. Porque ustedes lo entienden, ¿verdad? Entonces, pueden decir, ah, doesn't have, yeah. Pero si al final ustedes me dicen, doesn't have, o does not have, y todo eso. O has. Entonces, si no lo practican, realmente no van a tener los resultados que ustedes quieren. ¿Ok? Tienen que hacer las dos cosas, Francis. Eli. Sorry. Pero, si pueden leer, créanme, cinco minutos, vaya. Tres minutos. Tres minutos les va a cambiar. Prueben dos semanas. O una semana. Fischer, un problema que se da en la vida real, se podría decir de que, bueno, por ejemplo, yo trabajo en barcos y yo traigo diferentes nacionalidades. A los que más cuesta entenderles el inglés en mi vida es a los chinos. Porque su connotación es bien diferente. Sí, sí. Quizás retomando el comentario de Carlos, a veces es más fácil entenderle a algunos que están aprendiendo el idioma, porque como ustedes, como yo, como todos nosotros, que el idioma inglés no es el propio nativo. Entonces, eso ayuda a que ellos no lo pronuncien tan rápidamente como los estadounidenses. Pero sí, algunos chinos sí tienen. Lo que pasa es que como ellos no pronuncian la R, por ejemplo, y nosotros la sobrepronunciamos. Pero sí, eso es un claro ejemplo. Carlos, yo les recomendaría que se llenaran de vocabulario de su área. De su área. Creo que tienen bastante, digamos, material ahí. Indicaciones y todo eso. Cosas que vamos a ver, esperaría que viéramos la otra semana. ¿Ok? Entonces, si no hay otro comentario, I'm going to continue. ¿Ok? Gracias. En este caso, tenemos cómo usar Do. Eso es bien importante para hacer preguntas. Escuchen. La parte más importante en una conversación son las preguntas. Eso es lo más importante. Si en una conversación no hay buenas preguntas, esa conversación no va a fluir. Si no, recuerden cuando andaban de novios y todo eso. Las preguntas son bien importantes. La manera en cómo se lleva a cabo una conversación fluida, no presionada, no uncomfortable, no incómoda. Muy bien. Do I get up early? Me levanto temprano. Yes, I do. No, I don't. Ok. En este caso, ¿me ayuda Jolie, please? Do you? Number two. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Thank you. Irma, please help me. Do they? Do they transport? Their products? Yes, they do. No, they don't. Ok, let's see. Ok, do we? Do we? Do we? Policies? 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 Yes, we don't. No, we don't. No, we don't. Ok, that's good. Policies es políticas. No policía, ¿verdad? Ok, so here we have some, let's see, create, yes, no questions, using the words in the paréntesis. Ok, aquí vamos a crear preguntas y las vamos a contestar, ¿ok? Vamos a ver, tal vez me ayude aquí Luis Martínez. Entonces, ¿cómo podríamos crear, how can we create a question with you, work, company? Question. Yes, la pregunta vamos a basarnos en esto, en este auxiliar, ¿ok? So, you, work, company. No, Artu. Ok, sí, vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver este, mira, do you call other companies? Sería similar, ajá. Ah, ok, very good. Vamos a hacer la pregunta, yes, the question. Do you work company? Do you work, ajá. Do you work company? In the company, vamos a ponerle también, pues, un artículo, in the company. Do you work in the company? Yes, I do or no, I don't. En este caso, si se dan cuenta, aquí contesta, yes, you do or no, you don't, porque uno mismo, es como que yo le pregunte, Eric, este, ¿comes tamales de azúcar? Y yo mismo te contesto, si tú lo haces. Ajá, en cambio, es diferente que yo pregunte, por ejemplo, Eric, do you like tamales with sugar? No, I don't. No, I don't, ajá, es diferente, entonces tú me contestas, entonces es lo que acaba de decir Luis, ¿verdad? Como que se contestó, pero es como que la otra persona haya respondido, ¿ok? Do you work? Yeah. Do you work in the company? Y le agregamos, ¿verdad? Más. Ok, Eli, please continue. Number two. And then we have Carlos. Do they, do they check the product? Yeah, the product. No, they don't. Perfect, thank you. Carlos, you go. We listen. Do we listen, do we listen, ¿cómo sería esa palabra? Customers, clientes, esa palabra es importante, customers. Do we listen, customers? Yes, do we listen. Yes, 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 we, we do, thank you. Ok, Ángel, ¿o a quién había dicho? Sí, verdad, Ángel, ok. Number four. Do I buy new material? Do I buy new material? Material. No, I don't. no i don't thank you okay julian hello how are you hello okay can you help me with this please milena en pablo design logo okay siempre sería do yes estamos utilizando do 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 milena en pablo design inside el logo logo yes i don't muy bien vamos a ser yes pero como estamos hablando de ellos como diríamos ellos en inglés how do you say ellos inglés yes sorry yes they yes they do thank you thank you bien ahora cuando decimos do you like el do hace que la pregunta sea te gusta do you work in the company trabajas en la compañía entonces la respuesta siempre va a ser yes or no es una pregunta cerrada ok pero si te pregunto a jody cuál es tu comida favorita es una pregunta abierta la respuesta no va a ser yes or no va a ser chimichangas por ejemplo ok that depends pero las preguntas cerradas siempre contestamos yes or no esas son las únicas opciones ok so we continue with this y ya casi vamos a otra conversación antes que nada vamos con la silent letters algo que les había dicho que necesitaba practicar con ustedes las silent letters son palabras o más bien son letras que son silenciosas y no se pronuncian por ejemplo aquí tenemos la h silenciosa decimos eco eco no hecho ok honest no decimos honest verdad o la canción de billy yo cuando decimos honest y ahora ahora como la happy hour todos conocen la happy hour bueno todos ustedes menos yo son happy hour o la película rush rush hour la de una pareja explosiva verdad ok ok y aquí tenemos miren a quien le voy a pedir ana solís cómo se dice miércoles how do you say miércoles wens wensday yeah perfect thank you wednesday sin la de vamos a ver olga how do you say this word significa guapo handsome thank you y aquí tenemos eh nieto let's see liliana como pronunciamos esto sin la de grandson grandson fácil verdad y aquí tenemos este norma me ayudas con esta no vamos a pronunciar la acá this one night 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 y se parece literalmente a decir noche solo que night significa pues noche y night también significa caballero la pronunciación es igual pero la estructura es diferente ok ángel ayúdame con la siguiente ¿cuál era teacher perdón? aquí la estoy apuntando no no en este julián cuchillo sabes cómo se dice no no se dice knife ok knife y así sucesivamente vamos a pronunciar esta esta se llama bien microphones off please micrófono apagado bien aquí estoy utilizando el off que les digo verdad bien este es migajas bien crumb dumb 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 significa tonto así como eh la película dumbo verdad pobrecito al elefantito se le decía así verdad dumb bomb climb plumber miren plumber 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 no plumber seguimos seguimos caesores caesines mauzo sign design foreign benign align fin ok any questions como les había mencionado la vez pasada chocolates no se dice chocolate, se dice chocolate, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener de inglés, silent letters, que también se la puede enviar en la PowerPoint, ¿verdad? ¿Questions para pasar ya a la otra conversación? No. Eso es. Ok, unscramble the sentences. Vamos a desenredar esas oraciones y en este caso voy a necesitar la ayuda de Carolina para número uno, número uno. Por número dos, Luis Borjas. Por número tres, Olga. Y número cuatro, Liliana. Ok, necesito que me ordenen estas oraciones. Y si no, pues vamos a necesitar la ayuda de alguien más. Ok, número uno. ¿Ya? ¿Cómo sería? Doesn't he drive every day he job too? Sería... ¿Estás lista o necesitas más tiempo? No. Ah, ok. He doesn't... Ah, he doesn't... He doesn't. ¿He doesn't qué? He doesn't... drive... He's drive every day. Ok. He doesn't drive... Every day by the último. Ok. Comenzamos. He doesn't drive... How... How to... How to... Casi. To... His... Yo... Every day. Ok, ¿puedes decirla? Vamos. He... He doesn't... Uh-huh. ... Drive... Uh-huh. To... His... His... Uh-huh. Thanks. How... Yo... 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 Ajá. Yo... Every day. Every day. ¿Puede? Mira. Every day. Mira, este es una silent letter, se dan cuenta. No decimos every day, decimos every day. ¿Verdad? Son lo mismo que les digo de las silent letters. Ok, number two. ¿Quién me va a ayudar con number two? Mi teacher. Ok, go, Luis Borges. Yo ahí leen más o menos. Eh... Uh-huh. Ah-huh. Eh... Call... Call... Phone... Va, esa es una sola frase, ¿eh? Phone calls. Ajá. Phone calls. Phone calls. Uh-huh. Time. Week. Week. The week. The week. Perdón. Ok, cuidado con el micrófono. Microphone's off. Ok. Casi. Bien. Comenzamos otra vez, Luis Borja. Brenda. Brenda. Ok. May. 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 Ajá. Brenda May. Ajá. Brenda May. Phone call. Ajá. During... Uh-huh. The week. Excellent. Perfect. Ok, thank you. Number three. Aquí tengo a Ana, ¿verdad? O a Liliana. ¿Quién le había dicho number three? 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 Si quiere le contesto yo. Ok. Number three. Dice Carlos Onsen. Tenemos el negativo. Carlos doesn't. Onsen. Uh-huh. Ajá. Dice. Carlos doesn't. Uh-huh. Uh-huh. Onsen reports. Ok. Good. Friday. Carlos doesn't send reports. Reports Fridays. ¿Y el O? O sea, Carlos doesn't onsen. Casi. Muy bien. Carlos doesn't send reports. Send report on Friday. Fridays. Fridays. Como el Black Friday. Bien decir Black Friday. Ahí te voy a ir contrando. Carlos doesn't. Send. Send. Report. On. Fridays. Friday. Fridays. Thank you. Liliana, ¿verdad? La última. Si no me equivoco. ¿Ok? Yes. Please, go. She meetings, quick, every, no sé cómo se pronuncia. Ok. Este es arranges. Arranges significa arreglar. Arreglar, ¿verdad? Ajá. Arreglar. Ok. Entonces, she meetings, quick, every, arrangers. Ok. She, ok. She arranges meetings every week. ¿Puede repetirlo? She arranges meeting week. Meetings every. Meeting every week. Ok. Thank you very much. Ok. Vamos a describir a las personas. Bien. Ya pasaron cuatro. Necesito another. I need another person. Participants. Necesito. Me, teacher. Yes, please. Go. My favorite person is my mom. She is 54 years old. Ok. She has short hair. She is a strong woman. She has a own business. She is very important in my life. She is a shoppy and small, pequeña, ¿sí, verdad? Short. Short or small. Yeah. And short. And she is a mujer trabajadora. Hard worker. A hard worker. Women or woman. A woman. A woman. A woman. Thank you. Thank you. Very good. Excellent. Ok. Any other? Alguien más? Y pasamos a la conversación. Blanca. Yes. She is my mother. Her name is Juana. She is this year old. She is short and thin. Juana has short black hair. She is very hair working. She is a very good cook. She is free to spend with his family. Has to go. She likes to go to school. I has his favorite food is chicken. She likes banana. Ok. Thank you. Thank you very much. That's good. Ok, Blanca. Any other? Necesito dos más. Hi, teacher. Please. This night let me introduce my family, ok? Ok, go. We are a funny family. We are a fine member, including my daughter and you. She is the wife, my older son. They married the year ago. He is engineer and she is technology. My younger son is my music main. Ah, nice. We sing, play piano, guitar. It's very intelligent. My wife is a beautiful woman. She is an old wife. So my wife loves me traveling to Miami. And me too. She traveled one year. I traveled in my education. And that's why I want to learn English. Good. Thank you. Now you have your objectives. Nice. Thank you. Thank you. Eso es también bien importante. Si tienen un objetivo en específico para aprender inglés, eso les va a ayudar como no tienen idea. Si quieren hacer una llamada con algunos familiares, si piensan viajar, si quieren entender manuales, si quieren entender indicaciones, si quieren trabajar en otro lugar donde se habla el inglés específicamente técnico o para desenvolverse como recepcionista, tratar personas. Eso es muy importante. Y debemos de enfocar el inglés en base a esos objetivos. ¿Verdad? Eso es muy específico y claro. Thank you. Ok. Any other? The last one. Uno más. Yes. Si no, voy a elegir a alguien. Y ese alguien va a ser... Me teach her. Yes. Go ahead, my friend. Good evening, teacher. And classmate. I want to tell you a little about a hero named Michael. Okay. Has a lean body. Here, skin color is white. Here, ages are brown. Here, hair is black. And straight. Here, white body. Food is chicken with rice and vegetables. Creo que sí decía vegetales. Sí, vegetables. Yes, yes, yes. Is of japonesa. Okay. Thank you. Japonesa. 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 Okay. Lo único. Ojos, eyes. ¿Verdad? Eyes. De ahí está bastante bien, Luis. Very nice. Okay. Good relations. Muy bien. Vamos a lo siguiente que es para continuar con this is this explanation. Bien. Ya que vamos. Necesito que otra. Vamos a hacer grupos. Pero estos grupos ya no van a ser en pareja, sino que van a ser grupos de cinco o de cuatro. Así que necesito que I need you to take a look at routines. Routines. Tenemos routines. Ya saben. Get up. Take a shower. Get dressed. Have breakfast. Go to work. Start work. Have lunch. Finish work. Arrive home. Have dinner. Watch TV. Go to bed. Para que los tengamos claros. Y ahora, bueno, necesito que elijan por lo menos, que elijan por lo menos unos tres de eso. Si pueden tomar más, excelente. Porque ya vamos a platicar en grupo. En groups. Okay. Si quieren pueden tomar la captura. If you want, you can have a screenshot. Si consideran que es, aunque esa imagen ya la teníamos desde antes. Ya tenían eso, pero si ustedes consideran que les va a servir, please go ahead. Yes. Y le voy a mostrar, I'm going to show you again the free time activities. Las actividades de tiempo libre. Que son estas, ¿verdad? Watch TV. Go to the movies. Play video games. Listen to music. Read. Pueden tomar otra screenshot si ustedes quieren. Surf the internet. Play an instrument. Go shopping. Play sport. Spend time with family. Go out with friends. Y study también, ¿verdad? Or end study. Muy bien. Necesito que dan, no necesariamente un cuadro, pero sí escriban name. Van a escribir they. Y van a escribir activity routine. Van a ser equipos de cuatro o de cinco. Bueno, yo los voy a formar. I'm going to set the breakout rooms. And every person is going to mention at least two days. Cada persona va a mencionar por lo menos dos días de los que, pues, en los que tiene una rutina. Por ejemplo, on Monday, I have lunch at one p.m., ¿verdad? Que los lunes, almuerzo a la una de la tarde. Y puede decir, on Friday, I watch TV at night. Los viernes, ¿verdad? Veo televisión en la noche. Como les menciono, ¿verdad? Vean, name, day, activity. Esta actividad es un poco diferente porque ya vamos a estar en grupos. No van a ser parejas. Entonces, necesito esa interacción y vamos a tomar notas. We're going to take notes. Algunos de ustedes me van a decir después en tercera persona qué es lo que hace sus compañeros, ¿verdad? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Y así sucesivamente. Cada uno va a decir dos actividades, ¿ok? Questions. No hay preguntas. Vamos a comenzar y pues vamos a estar en grupos. Sí. I'm really sorry. Ok, let's go. Gracias. 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 Hola, Ana. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas, Ana? Necesito que aceptes la invitación. Yes. That's it. Eso es. Thank you. Que caballero, eso es cuando les conviene, ¿no? Así somos. Así somos los hombres. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Cabal. Ok. Ya soy yo. Ay. Como sea. Dele, pues. Dele, dele, dele. No, no, no. La digo con intenciones. Empiezo y estoy llorando. No, no. Ya estuvo. Ya me cortó mi inspiración. Ok, Jolie. Recuerda el día. On, on y dices el día. Ok. 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 Me compartió. Này, Irma. Day, on Monday. On Monday. At Gui, work, YouTube. Work at a, 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 a? ok 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 perdón perdón que dijo a 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 yes segundo o o o o o i i'm sorry ah friday on friday 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 okay good okay next person okay okay on saturday is my day of and sunday on sunday and i i work with my mother in the morning in the in her own business on saturday on saturday is my day off and i listen music and watch netflix with your boyfriend no uh-huh okay on sunday i work the week the weekend i go to the shore monday watch tv 6 i am friday on friday on friday get up 6 a.m okay next is i am wednesday i go to the work for the seven okay okay on wednesday you go to work repeat repeat please oh for i am wednesday on wednesday i go to work i go to work at seven at seven at seven okay at seven okay okay i am sunday on sunday on sunday excuse me uh breakfast i have breakfast i have breakfast seven 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 am am seven a.m okay good sunday watch tv deports deportes sports sports good good excellent mister blanca wednesday good shopping and mall okay on wednesday on wednesday wednesday you go shopping at the mall good sunday domingo on sunday sunday on sunday yes sunday que no 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 para levantarme get up i get up i get up at 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 nine at nine okay dormilona okay on sunday yes muy merecido todos ustedes necesitan levantarse that okay on sunday i get up at nine good okay okay who's next you can see here are you finished okay you finished okay that's good so you have all the activities or we're going to share we're going to share we're going to share we're going to share okay that's good okay hello guys saturday saturday on saturday on saturday yes and i start work at 8 a.m at 8 a.m at 8 a.m at 8 a.m okay good here hobbies play sport okay 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 i play sports i play sports okay okay the same day um o sería on sería otro Sunday on Sunday on Sunday hey guys just a question did you finish? are you complete? yes I finish ok that's nice ok Ana what are you doing? que va ya se va Ana tiene un pie afuera de la puerta ya ok nine minutes nueve minutos terminamos ok relax ok did you finish? yes ok yes that's nice yes again well this so ok let's see Eric can you mention one activity of one of your classmates please one activity the name and the activity anyone anyone my activity any of your of your classmates ok this is Luis on weekend he goes to the church thank you and any other thing on Monday he watches TV at 6pm thank you he goes to the church and he watches TV watches TV that's nice perfect ok Jolly do you have any activity or routine of your classmates yes Luis on Monday he works the 8 at 2pm ok he works from 8 at 2 ok at 2 ok thank you only one ok only one no 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 continue on Sunday he'll listen to music he listens to music ok that's nice thank you let's see Norma do you have any one activity um select one class Irma Irma on Monday go to work at 8 goes goes she goes goes to work at 8 ok at 8 thank you Juliana do you have another only one one activity of your classmates um Irma and they Monday ok on Monday activity activity I go to work at the 8 am ok on Monday she goes to work Samuel she goes to work at 8 at 10 ok routine and Friday watch TV ok on Friday she watches TV on Friday she watches TV ok that's good thank you ok almost to finish ya casi para terminar tenemos acá este cuadro y necesito que si lo vean que para terceras personas se recuerda que estamos con el do you verdad do we do they pero en este caso va a ser does verdad parecido al doesn't si queremos hacer una pregunta para terceras personas decimos does she ask for assistance ella pide ayuda does she work for assistance in all ways we have two options yes or no en este caso yes she does no she doesn't ok let's see Alex me puedes ayudar con la segunda please help me drive the truck does does he drive the truck on weekends yes continue yes yes he does no he doesn't perfect excellent pronunciation ok thank you Liliana does Elena does Elena make phone calls she yes she does does no she does yes she does no no she doesn't 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 does doesn't does doesn't ok thank you Olga please does our Olga ok we we our company check check the policies policies ajá yes does are does okay thank you yes it does no it doesn't ok así 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 que cuando queremos preguntar algo sobre alguien en tercera persona tenemos que utilizar does por ejemplo Luis Borja si quiero preguntar si él tiene un carro sería does he have a car si quiero preguntar si Luis Martínez tiene esposa does Luis have a wife ok vamos a ver carlos escamilla cómo preguntar cómo puedo preguntar si Walter tiene un perro does Walter have a dog have a dog excellent very good Norma cómo puedo preguntar si Luis si Julián tiene un carro does Julián have a car excellent very good ok Irma cómo puedo preguntar si let's see si Yolanda tiene un novio novio sabemos que boyfriend seguramente tiene más pero ok vamos a ver si tiene uno ok does she have have has no have 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 a boyfriend a boyfriend a boyfriend that's good yes that's it muy bien entonces tenemos acá we have some exercises tenemos las respuestas and we have to make the questions tenemos que hacer las preguntas ok create the equation based on the answer ok tenemos acá yes he does o sea que la pregunta va con does he fixes the ac on friday verdad air conditioner el aire acondicionado muy bien vamos a ver luis martínez podríamos hacer esta pregunta la respuesta es yes he does he fixes the ac on friday does he fixes the ac on friday does he fix does he fix he fix the ac on friday perfect yes he does he fixes the ac on friday ok let's see vamos a ver um let's ask blanca tenemos number two yes she does she sends many emails to customers nos vamos a basar en esta oración para hacer la pregunta sería dos ajá she sends many many emails to customers customers perfect very good ok thank you eh julián nombre 3 sería no she doesn't aquí en esto nos vamos a basar she cleans the first floor only sería does does she 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 eats the forty for only ok does she cleans the the floor ella en los pisos ajá porque aquí dice no ella limpia eh solo el primer piso ok y eric please ayúdame mira aquí te la sale tu nombre yes he does eric keeps track on the cells como sería podría usar el here verdad yes ok does he keep track on the cells yeah perfect that's it tomorrow mañana vamos a tener una un refuerzo de eso de las preguntas recuerden does he does she y cuando utilizamos el das no lleva ese el verbo recuerden no lleva ese porque tenemos el auxiliar ok no sé si tienen otra duda ahora tenemos el conversation session con Liliana me parece verdad Laura Liliana ok sí ok solo son diez minutos no sé si hay alguien más me deben descripciones mañana tomorrow we continue mañana seguimos con lo que me hacen falta las descripciones aquí lo voy anotando verdad sí lastimosamente Nelson no se conectó ni Walter Borjas verdad Walter no se me pudo conectar tampoco ni Wendy verdad lastimosamente ok si no hay questions terminamos y nos vemos mañana ok good night ok have a good night thank you bye thank you good night tomorrow váyanse de fiesta los que tienen que ir váyanse de fiesta aprovechen good night tomorrow at night tomorrow tomorrow good night you are malias son malias tomorrow good night good night see you ok Ana let's see here I have let me tell you en caso de que tuvieses preguntas o si tuvieses digamos alguna idea específico que quieras reforzar o explicación sobre algún tema podemos hacerlo ok yo tengo una una opción para que podamos trabajar estos 10 minutos pero tú me dices si quieres este practicar algo en específico si algo que se te dificulta que quieres repasar con gusto ok pues en relación a mi trabajo y lo que me toca es como de repente estoy en el área de finanzas este cuando tengo que responder a algún correo sobre específicamente facturación entonces este ahí es como cuando me cuesta un poco la redacción me apoyo con google pues pero lo que pasa es que el google es muy muy como se llama no es muy profesional entonces ahí es donde yo tengo el problema en la redacción cuando yo debo de contestar algo formalmente ok vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a ver eso y yo te voy a hacer unas preguntas de interview porque me interesa saber cómo está tu la respuesta con respecto a eso lo que sabes que te recomiendo es de buscar maneras como plantillas y formatos de cómo se contestan los correos normalmente los correos tienen una función específica detallar una respuesta sin mayor sin mayor número de palabras verdad lo que ellos quieren es algo detallado ok in your case it is about sales son ventas son transacciones es una documentación que refleja algo en específico con respecto a eso sí justo todo lo que dijo es como se llama facturación hacia clientes también transacciones de dinero específicamente vaya vaya entonces más que todo enfocado a facturación ok en este caso entonces vamos a buscar plantillas y si gustas lo podemos hacer durante la semana tal vez verdad porque con esos formatos tú vas a tener como ya una idea en específica que va por ejemplo el cliente el número de facturación verdad entonces puedes ubicarlo en process el proceso verdad que va me imagino que lleva un número de registro las que son las incomes que son las entradas verdad que los outcomes que son las salidas verdad entonces esas palabras son importantes income entrada outcome verdad que son las salidas con respecto a los procesos digamos customer significa cliente entonces obviamente puede comenzar con un saludo good have a good day dear customer o mister dice el nombre here I send you an email detailing aquí le envío un email here I send you an email detailing your process detallando su proceso verdad ok sí yes yo este teacher siempre utilizo el como se llama dear al dear miss o dear miss ajá lo que normalmente utilizo sí tengo algunas plantillas pero como que las he utilizado por muchos años porque sí definitivamente no puedo inglés pero este de repente como que ya es muy cajonero y hasta me da un poco de pena que solo le doy copy paste sí sí entonces vamos a vamos a anotar eso vamos a buscar sinónimos ok eso te va te va a dar digamos como un vocabulario un poquito más amplio siempre refiriéndote a lo mismo pero palabras que no sean ambiguas verdad porque este por ejemplo por ejemplo solo imagínate para decir que tengo un buen día have a good day verdad blessings bendiciones verdad un ejemplo un ejemplo que te estás despidiendo pero de igual manera este hay diferentes maneras y yo sé que hay este tienes tus clientes y hay unos clientes que tienen tiempo ya conocen verdad hasta cierto punto la manera como como trabajas y eso hace también que se pueda llegar al cliente de una manera más pues como una atención personalizada verdad no se siente como que ah es lo mismo como que una máquina me está mandando toda esa información ok entonces yo sí te recomendaría eso buscar sinónimos este mantener algunos formatos con confianza y es y es porque imagino que ya te conocen pues y todo eso pues igual ajá entonces sí te recomendaría eso verdad y de igual manera no si ya los conoces pues ajá dear como utilizas el dear verdad entonces con el apellido mister ajá misis en el caso sí y yo creo que pues no sé qué tan extensos son los correos que te mando dos tres líneas eso es una información por decir algo en en español este querido Luis este adjunto factura número tal ajá factura número tal este correspondiente al trabajo X gracias por preferir nuestros servicios o si tiene preguntas quedo a sus órdenes bien entonces algo así es algo así es trato de la manera de 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 traducirlo al inglés y ya tengo como mis 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 plantillas pero no quiero estar diciendo lo mismo siempre te comprendo te comprendo totalmente vaya en ese caso el traductor de Google sí te puede resolver pero no necesariamente se adapta a la a la situación a la necesidad ya entonces pero sí podemos ver muchas plantillas en internet de correos de contestaciones confirmaciones verdad aceptación de solicitudes y todo eso pero que sean formales pero que no sean tan encajonadas verdad ok voy a voy a buscar eso entonces eso sinónimos es importante buscar frases cordiales sinónimos este la ventaja que como es escrito hay una amplia variedad verdad para que tú puedas como que prepararte con anticipación en dos que tres veces porque tengo mi teléfono directo y mi celular en el en la firma del correo dos que tres veces me ha tocado responder llamadas y me cuesta un mundo ahí y entonces pero tengo alguien que sí puede hablar inglés entonces ya le paso la llamada y no claro y ya me ayudan ajá este también me gustaría saber este teacher lo que usted llevaba para hoy como para que lo pudiéramos ver vaya este es una algo bien sencillo este que son preguntas es una short interview es una pregunta es una entrevista que importa pero que sí básicamente te puede ayudar por ejemplo para dar datos generales y por ejemplo más adelante y me gusta vamos a tener este conversaciones de llamadas eso es bien importante por eso estamos viendo the alphabet porque van a le voy a presentar algunas last names algunos apellidos difíciles entonces how do you spell that verdad porque algunas veces así pasa ok can you give me your phone number please puede darme tu número de teléfono ok can you give me the number of your process please puede darme el número de tu proceso entonces son cosas bien importantes que sí se pueden servir hasta cierto punto ok ok bien comenzamos esto va a ser como una conversación ok tú relax ok hello how are you good and you I'm really cool what's your name my name is Liliana ok how old are you how old are you I am 34 years old how old are you how old are you how old are you la edad yes ok I am I am 45 or years years old years old ok what's your middle name Liliana ok her name is Laura perfect perfect ok what's your last name last name es el apellido yes Pino ok that's good my my perdón como es last name first last name is Pino ok that's good thank you ok how do you spell your last name repeat please ok how do you spell your last name I will spell my last name ok my last name is Cuellar C-U-E-L-L-A-R Cuellar how do you spell your last name ah your last name is my last name tiene que decir my last name name is is el nombre completo no solo el apellido pero el apellido deletreado yes please ok este sería P I'm N O la U no me acuerdo como se dice O O es importante saber deletrear porque algunos clientes que te pueden pedir digamos algún proceso puede que sean clientes nuevos entonces si te das cuenta he hecho énfasis en tres clases sobre el abecedario porque parece como que bien risible y básico pero ayuda a mí me ha ayudado en el trabajo realmente porque tienes que dar referencias verdad números de de proceso de serie de facturación números de teléfono y todo eso ok so we continue si veo si ok ok can you what's your phone number my phone my phone number phone number phone number my phone ok my phone number is 7 8 0 2 7 7 7 0 ok 7 8 0 2 7 7 7 0 ok yes thank you and tell me what do you do what's your job I am a teacher I am a teacher I am a teacher and you okay what's your occupation my occupation is accounting accountant you're an accountant accountant ok very good now tell me about yourself cuéntame sobre ti lo que quieras ok whatever you want I am Liliana I am singer I have two songs I am is son sonate I am live son sonate live good live son sonate I like is coffee much ok that's good that's good thank you ok hablaste 47 segundos ok no está nada mal no está nada mal pero puedes hablar más como podrías describirme a alguien podrías decirme las rutinas ok verdad hay muchas cosas que puedes hablar tú dices no si hay palabras lo que pasa es que ya te voy a decir cómo vamos a trabajar con esas palabras ok we continue ok can you describe one familiar one relative please ok my person favorito favorite favorite person favorite person is is my mother ok she is she is 60 ay se me acaba de escapar como se dice 70 70 75 years old years old good yes she is important important my life she she is long eye yes long hair long hair me cuesta no problem ok thank you thank you ok do you like do you like pupusas yes ok what do you prefer corn pupusas or rice pupusas corn maíz rice ok sorry corn maíz rice arroz corn or rice pupusas um i prefer it too ah both ah two ok that's ok and now tell me what's your favorite movie um i like um the movie of the um i like um eugenio del best oh that's good yeah nice yeah ok now tell me what do you do in your free time repeat what do you do in your free time for example saturday or sunday i don't know your free time your hobby ah em no eh saturday em i i like em como se dice caminar work 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 em i have like em em in the beach ah on the beach on the beach that's nice ajá that's perfect ok Liliana te voy a comentar te voy a hacer el feedback la retroalimentación yo pienso que tú tienes bastante vocabulario pero no utilizas las palabras que sí conoces porque quieres vaya es como que aquí están aquí tienes algo pero tú quieres eso que está más lejos acá entonces debes de utilizar el vocabulario que tienes en tu mente lo que tienes al alcance yo sé que a veces quieres hablar de otras cosas pero puedes hablar por ejemplo cuando te decía tell me about yourself cuéntame sobre ti puedes decir my favorite color is blue or pink my favorite animal is dog entonces ya la cuestión es hablar soltar la lengua y yo sé que conoces muchas palabras porque me dijiste cosas que yo pensé que no me las ibas a contar pero veo que sí manejas información sobre ti pero cuando te dicen pensar en inglés se refiere a que ya no vas a estar traduciendo se refiere a que las palabras que tú tienes al alcance las digas y que no te compliques como estamos en el nivel básico lo que tienes que hacer es hablar sobre ti y sobre tus familiares o amigos de eso se trata no vamos a hablar cosas complicadas ahorita estamos poco a poco verdad si hacemos una lista de todas las palabras que conoces yo sé que saldrían muchas porque si conoces muchas lo que sí tienes que hacer es conectar todas esas ideas conectar todas esas palabras porque si las conoces verdad eso y no tengas miedo de practicar de pronunciar aunque te equivocas que no importa lo importante es dar ese paso ¿oíste? entonces ok otra cosa que te iba a mencionar es que cuando ah entendés las preguntas pero no solo de una forma a veces hay diferentes maneras de preguntar entonces por ejemplo cuando te decía what do you do entonces te quedaste así entonces cuando te dice what's your occupation ah ahí entendiste ¿verdad? entonces puedes decir can you use other words or can you say with another words significa puedes decirlo en otras palabras eso es bien importante porque a veces ¿verdad? can you use puedes usar otras palabras can can ¿verdad? can you use use other words o también puedes decir can you say with another words puedes decirlo con otras palabras y eso te va a ayudar ¿verdad? a que tú lo entiendas porque sí sabes responder solo que es importante también conocer diferentes maneras de cómo se preguntan ok Liliana se acabaron los 10 minutos bueno nos tomamos más ¿verdad? pero espero que te sirvan los tips que te he dado y yo creo que hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo esta semana que viene voy a adaptar más funciones que hacen en sus trabajos para adaptarlas a la clase a las conversaciones ok creo que eso le va a ayudar bastante porque me han estado preguntando eso y en los 10 minutos me han comentado eso así que ¿verdad? esta semana ya vamos a dar un salto más que todo a lo referente en lo que hacemos a nuestros ojos ok ok gracias teacher bueno adelante te felicito te felicito sigue así gracias good night bye